Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un Gameplay con Xbox Series S. El día de hoy vamos a probar una entrega que no es nueva. Ya la tenemos en Game Pass desde hace un tiempo. Estoy hablando de Fallout 4. En el caso mío, yo tengo Game Pass Ultimate y lo tenemos incluido. El peso del juego, en el que lo tenemos con versión optimizada, es de 35.9. La verdad, yo no conozco nada de esta saga. Y creo que hasta hace poco me enteré que este juego no estaba optimizado y recientemente lo optimizaron, o al menos es lo que estuve viendo. Entonces, la versión optimizada nos queda en 35.9 GB. Es un juego de 2015, me parece. Obviamente no esperamos un juego triple A actual, pero la trama parece que está bastante interesante. Entonces, yo ya empecé a jugarlo un poquito. Lo tengo instalado en la memoria interna. En mi caso, y en el caso de que ustedes pregunten, todavía no he visto cómo pasarlo a español. Ahora mismo lo estoy jugando con menús en español, pero con idioma en inglés. Pero si ustedes saben y nos quieren dejar en los comentarios, pues avísenos para poder hacer el cambio. Yo lo tengo con región México, lo probé con región España, pero tampoco me funcionó. Se quedó en inglés, entonces, pero bueno. Yo no tengo bronca, lo dejé así. Y en los ajustes, lo estoy jugando en gráficos. En modo rendimiento apagado. Porque de todas maneras va bastante bien. Entonces, lo estoy jugando de esta manera. Entonces, vamos a seguirlo probando. Apenas estoy haciendo como las primeras tramas. Entiendo que este juego, no sé si como se acaba de actualizar, o por lo menos con esta versión optimizada, está teniendo unos... Una res... Órale, creo que le presioné sin querer los puños. Entonces, defensa... Ok, este juego no lo conozco... Nunca lo he jugado. Entonces, vamos a tratar de ir improvisando. Pero bueno, lo estoy jugando con una resolución que no les mostré. Estoy en Xbox Series S. Y acuérdense que nosotros, desde la Series S, sí podemos jugar con un reescalado de 4K. Lo tengo a 60 Hz. Es la configuración que tiene la consola. Y la... El juego creo que puede reproducir hasta 1440p. Entonces, se está aprovechando al máximo mi resolución. Y estuve probando, desde que empecé el juego, con el modo rendimiento. Y la verdad es que se ve muy parecido. Entonces, vamos a seguir un poquito. Entonces, vamos a continuar haciendo este pequeño recorrido mientras vamos evaluando cómo se ve. Estamos... La verdad es que el rendimiento, aunque estamos en modo de no rendimiento, va bastante estable. Estamos en los 60 cuadros por segundo. Fíjeme, ¿qué dice? Puerta deslizante inaccesible. Bueno, nos va a tocar investigar un poquito. Caja de herramientas, transferir. Ok. Vamos a tomar todos estos elementos. Ah, les digo, vamos a seguir practicando un poquito. Bueno, revisando bien cómo se ve. La resolución es la más alta. Y les decía, aunque no estamos en modo rendimiento, está bastante decente. Yo creo que se mantiene en los 60 cuadros casi siempre. ¡Órale! Y pues bastante bien. Ah, con este botón puedo... Ok. Podemos jugar en tercera persona si presiono el botón izquierdo. Nada más que no tengo un poquito de referencia a dónde vamos, pero ahora no importa. Terminal de seguridad. Bienvenido a Termlink de instrucciones. Manual de protocolo de operaciones, registro de seguridad, instrucciones de seguridad, refugio. No hay como de abrir puertas o algo así. Manual de protocolo, registros de seguridad. Bueno, está bien. Esto me recordó a Starfield. ¿Pero por qué no tengo ropa? Se supone que tenía vestido de azul, ¿no? Bueno, ahora lo descubrimos. Entonces vamos a intentar seguir el camino que nos está poniendo de este lado, porque allá arriba estaba cerrado. ¿Pero cómo combato contra esa... Con ese animal? No he visto como que pueda agarrar alguna herramienta todavía. A ver, bueno, déjenme reviso por acá, pero no se ve nada. Me voy a poner en primera persona, porque como que en tercera aquí está muy reducido. Teníamos algunos elementos. A ver, espérame. Agarramos algo de esta cajita y ya con esto podré abrir. No, it's dark. Este es como nuestro baúl donde intercambiamos cosas. Ok, entiendo. Entonces nos podemos seguir de este lado. Ese animal no sé si nos va a hacer algo, pero bueno, creo que no hay por dónde más ir. Ah, sí, por acá. No. Ok, ese estuvo fácil. Dice, carne de mutaracha. Toma. Bueno, la vamos a tomar. Supongo que en eso nos curamos. Cleanliness is godliness. Bueno. Ok, bueno, no sé. Ah, esperen. No, esto no es nada. ¿Qué es? Algo para... Ah, de que se cierra. Ok. Taza de café. Ah, claro. Es que es un juego de Bethesda y creo que puedo tomar todo. Pero no sé si también voy a perder la habilidad de... A ver, vamos a dejar esto mejor. Que me haga pesado. Bueno, vamos a continuar de este lado. Hasta ahorita no veo ningún inconveniente. La verdad es que va bastante bien. Lo que no sé es para dónde ir. Yo creo que hasta el puntito verde, ¿no? Entonces vamos a rodear porque se ve que está la máquina... No. No sé si con eso me curo, pero bueno. Aquí hay otro. Dice, carne de... Bueno. ¿Esto qué? ¿Tienes algo? Esqueleto. Activar. Dice, el objeto es demasiado pesado para llevarlo. Ok. Aquí hay unas notas. Que no le... Es que no me gusta que cargue con todo. Pero bueno. Ok, bueno. Estamos todavía en este tema de... ¡Oh! ¡Oh! A ver. Se supone que si lo tomo me curo, ¿no? No, no me curo. Entonces, ¿para qué sirve la carne de mutaracha? Bueno. No importa. Vamos a continuar un poco más. Ok. Bueno, aquí... Ah, ok. Perfecto. Ya tenemos nuestra primera pistola de 10 milímetros. Ah, esa es súper bien. Supongo que no va a haber mucha diferencia con Series X. Que también ahí ya lo instalé. Ya nada más es cosa de hacer con... Ok. Estas son balas, ¿no? Me gustaría que las tomara en automático. Ya tengo dos. Ah, aquí hay otra. Lo puedo romper. No, está bloqueado. Lo que me... Lo que no estoy seguro... Yo estoy... A ver. Yo me acuerdo que tenía su ropa. No sé por qué se le... O sea, siento que así voy muy desprotegido. Pero bueno. Vamos a seguir buscando estos... Casillero. No sé si me vaya a hacer más pesado. Pero bueno. Esto se abre tipo Call of Duty. No. Sí. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. A ver. Estimulantes. Dice. Los estimulantes restablecen el 30% de tus... Bueno, agarramos los tres. Esto... Me deja abrir algo. Bienvenido. Instrucciones del supervisor de refugio. Ya se habrá... Ya con eso. Ok. Entonces nada más tenemos que interactuar. Lo que no pude es sacar esto. No le entiendo que... Que supone que me hace falta. Bobby Pens. Pero no sé qué es eso. Pero bueno. Vamos a seguirle. Ya luego lo hacemos con más... Detenimiento. Pero bueno. Vamos a... Oh. Vi algo ahí. Pero esperen. Ok. Es que no me quiero gastar los... Las... Dice. Oprime LB para apuntar a los enemigos. Ok. Bueno. Fuerzas nos... Ay. Desperdicé una bala. Oh. Pero son muchos... Ah. Bueno. Tengo 106. No. Ok. Es que no quiero gastar balas. Bueno. No me bajan demasiado. De vida. Vamos a seguir. Lo que quiero llegar es en la parte superior. O sea. De afuera. Ya no quiero estar como en este... Supongo que estoy como en un búnker. Bueno. Ustedes no lo vieron al principio de la historia. Pero... Eh. Hubo una explosión nuclear. Eso es lo que pude ver con mi familia. Salimos. Y después no sé cuánto tiempo estuvimos aquí. Vinieron y descongelaron al bebé. Y se lo llevaron. ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí está. Y ahora que ya estoy saliendo veo que todo el mundo está muerto. Controles de puerta del refugio están cerrados. ¿Y qué necesito? Bueno. Supongo que seguir... No. ¿Venía de acá? Es que no me sé todavía los controles de trayectoria. Si me pone desde dónde venía. ¿Por dónde tengo que ir? Supongo que ahí en el cuadrito. Pero solo marca error. O sea, no... Ah. Ok. Tengo que poner esto. Ok. Ok. La verdad es que se está viendo bastante aceptable para nuestra consola. No es que no pueda. Pero hay veces que no están tan bien optimizados los juegos con CSS. Pero en este caso yo creo que no tenemos problema. ¿Y qué es esto? Copyright 2075. Ah, el monito. Initiating. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Ah, ok. Son los datos de lo que tengo. Soy nivel 1. Estos son los que yo elegí al principio. Mi nivel de fuerza, de percepción, de resistencia, etc. Y ya. ¿Qué más? ¿Y ahora sí ya puedo activarlo? Ya. Ahí, por ejemplo, esa animación ya baja como unos 30 cuadros. Pero yo creo que porque es una mini cinemática. Bueno, no cinemática, pero una animación renderizada. Y listo. Regresamos a 60 cuadros. No hay ningún otro lugar. Creo que afuera. Ah, ya nos está abriendo el mundo exterior. Ah, me tenía que parar ahí yo. A ver, espere. Ah, se va a abrir el camino. Ok. Vamos. ¿No brinco? Ah, no es el mundo exterior. Pues supongo que esto nos lleva hacia afuera. A ver, vamos. Ah, sí, porque aquí llegué. Aquí llegué. Esto nos va a sacar el mundo exterior. Seguro va a estar todo destruido. A ver, vamos. Orale. ¿Ya? Ok. Sí, porque aquí dice cambiar de nombre, atributos, cambiar de aspecto. No. No. No, sí estamos bien. No tengo problema. A ver, vamos a salir de refugio a ver cómo nos espera el mundo externo. Pues bien, amigos. Yo creo que con esto nos damos una idea. La verdad es que se ve bastante bien con la consola. Supongo que se ve parecido en Series X. Digo, para hacer un juego de hace casi 10 años, creo que la optimización le hizo muy bien. No sé si sea el mejor Fallout. Será checar a todos los demás. Pero bueno. Ah, ya estamos en el mundo abierto. Ahora sí. Echos del pasado. Iniciado. Pirómano. Encontrar y matar a pirómano. Ok. Ya estamos en el mundo después de la bomba esta que cayó. Investigue el taller de... Ah, ok. Ya son diferentes misiones que ya podemos empezar a ir siguiendo. Y listo. ¿Y qué? Invocar al diablo. Encontrar a la señal... O sea, son muchas misiones, supongo. Iniciado. Crisol. Investigue la siderúrgica, que es aquí donde estamos. Sigo sin cubrirme. Entonces yo creo que sí necesito como algo también. Traje. A ver, aquí tenemos para primeros... Estimulante. Rarway. Ok. Aquí debe de haber algo. Pasador. Pasador. ¿Este qué hace? Y una llave. Ese botón, ¿qué hace? Bueno. Pues listo. Aquí ya hicimos una pequeña conversación con... El robot que nos ayudaba. Con Codsworth. Y lo que se supone que ahora ya estamos haciendo es buscar si hay alguien más en el vecindario. Que esté escondido. Oh, no, no, no. ¿Y él los mata? No me quiero gastar balas en unas cucarachas. Pero bueno. Completado. Matar a los insectos. Bueno, eso ya lo hicimos. Y... Codsworth. Mr. Chris. Mr. Chris. Vamos a agarrar sus... Lo que nos dé. Pero en general la verdad es que bastante bien. Para no estar en el modo rendimiento no he sentido como que algún bajón. La mayoría del tiempo se mantiene en unos... Parecen 60 cuadros por segundo bastante estables. Ah, esperen. ¿Lo matas tú? Sí. Pero no, aquí no hay nadie. Es que... No sé qué más tomar de aquí. Me hubiera gustado ampliar el campo de visión. Creo que no se puede. Pero quizá jugando de esta manera. ¿Qué? Dice, ¿ahora qué? Y completado. Registra el barrio con Codsworth. Ya lo hicimos. Digo, quizá podríamos explorar un poquito más. En el caso de que hubiera... Pues algo más para lootear. Pero no veo que haya algo más adicional. Lo que sí es que ya no sé para dónde supone que tengo que ir. Será... Tocará explorar. Pero bueno. Entonces, hasta aquí nos quedamos, amigos. Yo creo que con esto definitivamente podemos comprobar que el juego va bastante bien con nuestro Series S. El rendimiento es bastante bueno. Y eso que no estamos utilizando para nada... A ver, espérenme. Vamos a hacer algo. Bueno, eso que no estamos usando el modo rendimiento. Pero vamos a ponerlo nada más para ver si no se sacrifica demasiado los... Como los texturas o detalles. Ahí ya le puse que sí. Vamos a ver. Bueno, se sigue viendo bien. O sea, la verdad es que cambia ligeramente. La resolución. O sea, como que los detalles se siguen viendo igual. Se ve muy poca la diferencia. Quizá en los modos de... Donde hay un poquito más de saturación o guerra o... O confrontaciones. A lo mejor ahí es donde ya se nota... Que va volando o que va bien. Pero la verdad es que en cualquiera de los dos modos que tú lo quieras jugar... Yo lo puedo percibir bastante parecido. A ver, lo voy a regresar en modo rendimiento pagado... Para que le dé beneficio al gráfico. Y pues sigue bastante bien. Bueno, tocará explorar un poco la ciudad. Creo que por aquí... Ya no habíamos explorado antes. Seguramente nos va a tocar ir a explorar el mapa. No sé cómo verlo. ¡Órale! Atuendo. Ok. Ya por fin tenemos un atuendo. ¿Pero cómo me lo pongo? ¿Cómo me pongo el atuendo? No, pues ni idea. Pero bueno, amigos. Hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao. Exacto. Para laкра Только. Chao. 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 .